El colegio Corazonista no se aplaca ante los ánimos en sus tribunas, como locales del Medellín Humble Cup y como equipo élite se quieren lucir en su coliseo. Jugar en casa da más confianza, el apoyo de la gente es muy importante, los equipos también vinieron muy bien preparados, pero nosotros hemos trabajado demasiado para este torneo para poder que campeones. Y es que desde muy pequeños este deporte se vuelve parte de la vida de los estudiantes de este colegio. En el colegio se practican otros deportes como el hockey, el baile y otras cosas, pero la disciplina del colegio en sí es el balonmano y normalmente nosotros vamos a ganar. Y aprovechan la oportunidad de tener fogueo internacional sin gastar dinero, recibiendo equipos de México, Chile y Brasil y aprender de ellos. Los de Brasil juegan demasiado rápido, los de Chile tienen muy buenas combinaciones, con México no hemos tenido la oportunidad de jugar, pero nos dicen que también tienen muy buen juego, pues juegan muy rápido. Aunque si ellos quieren ser campeones, desde el colegio no les imponen presión. Somos muy conscientes de que ellos no leen a nadie, ellos son los que vienen a entrenar, los que vienen a doble jornada, los que les duelen las pesas, entonces la obligación es con cada uno. Y lo importante es que aprovechen oportunidades que otros no tuvieron. Las primeras experiencias internacionales, en mi caso, eran a los 20 años, ahora hay pelados que a los 12, 13, 14 años ya están saliendo. Las finales del Medellín Humble Cup se jugarán en la tarde de este miércoles 20 de diciembre en las instalaciones del Colegio Corazonista. ¡Gracias!